¿Qué tal amigos? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy les vamos a enseñar un poco de genética sobre la genética tremper, ¿vale? Aquí ya en el terreno de las poblitas les damos una actualizada rápida. Ya compramos un tronquito y pues nos faltan tres tronquitos más para los otros terrarios. Vamos a darle una sofobita aquí a el gordito. Vamos a darle una sofobita, 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 aquí ahí. Vamos a darle una sofobita. Miren ya desde que cae la sofobita ya le empieza a escuchar de que aquí anda, miren. Te va a empezar a correr por ella. Listo. Pues vamos con el video de hoy. Bueno, pues aquí ya nos trajimos una hembra tremper y un macho raptor. Les vamos a empezar a hablar sobre esta genética. Que de hecho aquí me faltaría un eclipse para mostrarles bien la combinación, que serían entonces ya tres geckos. Pero no tengo eclipses. Aquí les voy a poner una foto de un eclipse. Un eclipse se diferencia de las patas blancas, ojos negros, punta de la nariz blanca y algunas veces también la punta de la cola blanca. ¿Vale? Entonces ahorita los vamos a ir sacando y les voy a ir explicando sobre la genética tremper y la combinación o morph de un raptor. Bueno, pues aquí les vamos a empezar a mostrar. Este es una gecka tremper. Uno de los tres albinismos. Recuerden que tenemos tres albinismos que son tremper, rainwater y bell. Ahorita pues les vamos a empezar a hablar sobre los trempers. Este es una hembra tremper. Se caracteriza por el color que es un poco amarillo. De hecho los tres albinismos son así amarillitos. Pero el rainwater es un poco más apastelado y el bell es un poco más café. Según yo así los diferencio. Ahorita lo que les vamos a hablar es sobre la combinación que es de un tremper que es esta y un eclipse. Como les comentaba anteriormente, un eclipse se caracteriza por los ojos negros, la punta de la nariz blanca, patas blancas y la punta de la cola blanca. A la hora de combinar una hembra tremper como es esta y un eclipse te da un raptor. Un raptor es este. Este raptor pues ya se hizo la cruza de un tremper y un eclipse. Y dio como resultado pues esos ojitos rojitos. Las patas un poco blancas. La nariz blanca. Punta de la cola blanca, patitas blancas. Y pues el indicador aquí son los ojos rubíes. Y este es un raptor. De hecho es un raptor high contrast. High contrast es por el color de los naranjas. Alto contraste. Y de hecho esta es una parejita que vamos a cruzar ya esta temporada. De hecho la hembra, vamos a revisarla otra vez. Ayer la revisé y ya está empezando a ovular. Sí, de hecho ya está empezando. Aquí empiezan a notarse los óvulos. Tiene un óvulo muy, muy pequeño. Pero pues ya va a empezar. Yo creo que en unos 15 días ya está ovulando al 100. Y pues le meteremos este macho raptor high contrast. Para sacar algunos trempers con bonito color. ¿Vale? Yo creo que eso sería todo por el video de hoy. Es algo corto. Igual les vamos a empezar a hablar sobre todas las combinaciones de albinos. Para no desviarme y no revolverlos. Porque algunos igual van empezando en esto y quieren saber sobre los morphs. Vamos a empezar después con los Typhons. Y con los Radar. Que es la misma combinación de albinismo y eclipse. Pero con diferente albinismo. ¿Vale? Entonces ahorita la combinación que nos aventamos. Para que la pongan ahí en la lista. Es Tremper por eclipse igual a un Raptor. ¿Vale? Entonces ahí para que lo anoten. Después nos vamos a ir igual sucesivamente con los Typhons y con los Radar. A Radar. Sí, de hecho sí tengo de todos. Sí tengo de todos para combinación de todos. Entonces. Esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya servido de algo. Y cualquier duda. Déjenlo aquí en los comentarios. Les vamos a dejar los links de las páginas de Facebook. Vamos a estar en Animalia. Recuerden que ahí vamos a tener geckos ya disponibles. Y camaleones. ¿Vale? Nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.